Yo tengo un amor, mi único tormento y es imposible decir con palabras lo que siente mi ser Me ciega el temor de perderle y a veces presiento que me olvida poco a poco, que me olvida poco a poco ese amor Estoy celoso, ya lo ves, no puedo remediar si soy así Si teniendo un amor no tengo fe, es porque la perdí Amor y celos a la vez son cosas que no deben existir porque a veces por senos, queriéndose mucho, se termina un querer Yo tengo un amor, mi único tormento Y es imposible decir con palabras lo que siente mi ser Me ciega el temor de perderle y a veces presiento que me olvida poco a poco, que me olvida poco a poco ese amor Estoy celoso, ya lo ves, no puedo remediar si soy así Si teniendo un amor no tengo fe, es porque la perdí Amor y celos a la vez son cosas que no deben existir Porque a veces por senos, queriéndose mucho, se termina un querer Amor y celos a la vez son cosas que no deben existir Gracias por ver el video